Música Con el tiempo que pasamos Lo que te quería decir es que Tú estás jodiendome la vida Música Yo no quería perderte Yo solamente te quería Pero tú eras muy celoso Querías ser mi dueño No sé si confío No sé si confío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 D'Angelo with the brown sugar baby! There it is! Angie Martinez coming to you live from New York and we're doing this from the D-Lo Studios You're getting ready to witness it D'Angelo recording it live for you on your radio Yo, it's cruising, y'all. Yo, it's cruising, y'all. Yo, it's cruising, y'all. Yo, it's cruising, y'all. ¡Gracias! 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 Lo que te quería decir es que... Tú estás jodiendome la vida. Yo no quería perderte. Yo solamente te quería amar. Pero tú eras muy celoso. Querías ser mi dueño. Pero yo soy libre. No quiero hacer mi reino. No sé si confío. No, tú. Sí, mír. Me hagas así. Me hagas así, me hagas así. Estos aquí están aquí, yo no entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!